Bueno, este es el tren, ¿no? Bueno, estamos con Yanira, nos está guiando a un pequeño pasaje Que queda por acá, por Virginia No digamos exactamente dónde estamos, porque si no, nos van a venir a... ¿Escucharon eso? A hacer el túnel negro Bueno, aquí nacieron muchas inspiraciones, como yo les comenté desde el comienzo Ahí es una fábrica, ¿no? Es una fábrica de armas, si no me equivoco Anda, no jodas No jodas Porque salimos corriendo Una delusión de hace mucho tiempo ¿Pastel? Ya Bueno, entonces, la historia de este lugar es que es un pasaje bien cool Cool, cool Pero hay un cementerio, y hay una cueva Una cueva que tenemos que pasar Pero bueno, bienvenidos a Media Facho en Life Y ojalá que les guste Ahí está el cementerio, man ¿La habrán limpiado o algo? Bueno, la han visitado Creo que las que están más afuera, son las más recientes Las demás, al fondo, son las más tétricas Son las más antiguas Anda De la época del... ¿Del 1700? La Civil War Sí, 1700, 1800 Oye, me decías que acá hacían como fiestas, uno vino así, ¿no? Sí Este pequeño pueblo Ahora civilizado Se caracteriza por Ser un punto de encuentro para... ¿Qué te va a pasar el tren? Un punto de encuentro para las personas que practican... ¿La brujería? Debería ser la religión wicca Sí, por eso se tienen acá un centro de... Ya estamos al lado de un tren y va a pasar la guada ahorita Un centro de... De... De reuniones Que lo clausuraron hace poco Eh... Bueno, bueno... Tren Cada vez que venía a visitar, siempre encontraba... Hallazgos de cosas De rituales, una guada así Exacto, rituales O si no, algún pastrulo que estaba tirado así... Besando la tumba o algo Mientras que caminamos y... Necesitamos poco A ver si puedo encontrar... Puta, hace años que no vengo por acá Estas cosas malas Ya... Esto es viejo Pero con esto... Estoy más que segura que habían otras cosas mal Ah, ya... Ese tipo de vainas es lo que... Lo que usan acá algunos... Bueno, este lugar a mí me gusta llamarle Freaky Town Porque acá nomás hay como un... Un... Unas cuantas casas Donde viven... Donde viven chibolos bien... Así como de la película Gumo La ca... Me incluyo en uno de ellos... Que cool... Bueno, este es el cementerio... Vamos para el caminito allá... Pero bueno... ¿Cómo decías? Como por acá... Que olía a muerto... Si... ¿Y cómo... Y cómo se sabe cuándo son olores a un olor a muerto? El olor a muerto... Es como... Es muy particular... Puede ser olor a rata... Mmm... Nunca supe si era humano o... Animal... Pero aquí estamos... Puta... Este... Este es una cruzadita... Bueno, arriba pasa el tren, ¿no? Exacto... Arriba pasa el tren... Arriba pasa el tren... Y esta es una cruzadita punk... Cruzadita punk... Pop... Pop punk... Si tuviéramos un poco más de iluminación... Veríamos los... Los graffitis y toda la vaina... A ver... Acá hacen graffitis... Pero un tipo de graffitis medio pendejo... ¿Qué es eso? Es como un record... Ya, pero esa vaina es de... Los Rolling Stones, ¿no? Muéstralo... Ya, es como un record cover... Estas son Rolling Stones... Ya... Ya, Rolling fucking Stones, man... Ya... Ah... Smells like shit, though... RRV... Ah... No, my head smells like this... What the hell is this? Un Braciel... Yemira, no quieres usar... Yo pensé que era un... Un Braciel... Un Braciel... Si... Bueno, este es un Tunnel... Putage... Acá armarán chongos, pues... No sé... Yeah... If you can afford a hotel room... Te vienes acá y te quedas... Exacto... Y el tren te despierta a las 6 de la mañana... It keeps you all night... Un Braciel... ¿Qué haces? Ah, también tienen internet acá... También tienen internet... Oh shit... Bueno... Si, no... Lo que pasa es que... Acá ya es una sección donde hay casas... Y... Ya, las peleas... Todo se escucha... Bueno, entonces... Este año 2009... No hubo Latin Rock Festival... Aquí en Washington DC... Pero... Pero siguieron... Habiendo conciertos... Grupos de Bachata... Grupos de Rock... Si... Puta... Cypress Hill creo que vino para Halloween... Oh, si, si... Vino para Halloween... La Cranberries viene... La Cranberries... ¿Cuándo? La Cranberries... Pero... ¿Cuándo viene? Hace unos dos días... Se presentó los Nyas... En... En... ¿Qué tal? No sabía qué decirte... No sabía qué decirte... No iba a ir... ¿Cómo que nadie iba a ir? Todo tiene su momento de gloria, no? Oh... ¿Tú crees que los Nyas... Ya no... Ya no... Ya no... Ya no jalan mucha gente? No sé... Para haberse mudado de... De Georgetown... Me gustaba... No que Georgetown... De Adam's Morgan... No... No... Oh shit... A mí me gustaba irlo a saber... Bueno... Cada vez que estaba por Adam's Morgan... O sea... Pero nunca era un fan... Así de que volvía a ir, no? Pero así religiosamente... No... Nicaragua... Creo que lo fue a ver una vez... No sabiendo... Sí... Me gustaba su nota... Señoras y señores... Desde media facha online... Les traemos... Criquitown... 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 Señores... Es un lugar alucinante... Es un lugar donde la gente se abastece... De los recursos naturales... Para hacer sus propios muebles... ¿Seguimos? Sí... Vamos... Aunque nos vamos a... Embarrar de lado... Pero... Parece que un homeless había hecho una casita... ¿De verdad? Franco... Oh shit... Mi puta... Estaba viendo ahí el huevo... Bueno... Este es un río... Parece que a cada alguien le gusta dormir al lado del río... Wow... ¿Se podría decir río? Un río... Entonces en caso... Bueno... Bueno... Oye... Qué buena onda que vinimos a grabar este lugar... Pero... Deberíamos cruzar, ¿no? Ya para terminar el tour... Ok... Pero aguanta... Por acá creo que no... Yo creo que mejor subimos acá... Manos... Nunca he hecho eso... Yo he venido a patear la tacaba... No ha sido una parrilla... Pero puta... Hueveaba... Con la gente o algo... ¿Tú crees que si pudieras... Si pudieras... Organizar un tupac... Invitaras a la gente... Les dieras tu mapa... Porque no puede... El carro no puede acceder acá... Manos... El carro... Pero le dices que... Le dieras tu mapa... Manos... Y le dices... Vamos a echarlo acá... Tienes que pasar por el... Por el cementerio... Todo el caminito... Luego... Cuidado con el Fruy Kitano... El Fruy Kitano... El Fruy Kitano... Y después... Como una milla caminando... Van a tener que pasar un riachuelo... E ingeniárselas como... Finalmente llegamos... Pero acá un huevón hace su jato... Y como las huevas... Ya hemos llegado... Al punto final de nuestro viaje... Oh shit... Y nos encontramos con unos... Desapercibidos... Desapercibidos... Que es una ganga... La escuela... Ah no no... No sé ni... No sé ni... A mi me robaron una vez... Te robaron allí? Si... Los CRC... Hola chicos... ¿Qué onda? Estos son los que fueron... Ah ya... Ok... Bueno... Nosotros no vimos nada... Los subotos... Ah ya... Son gays... Oh... Saludos para... Gay Community... Si también se los graba uno... No... Ok... Chau... Saludos para... Papá... Ya llegamos... Si nos sentamos... Nosotros lo electrocutamos... No... Mejor no probamos... Mejor no probar... A ver... No... No creo... Yo creo que si tocas los dos a la misma vez... Te lo electrocutas... Pero si no... No del punto... Pero si... Ese es un paisaje alucinante... Si... En medio a la nada... En medio pero... Si pasan los dos a la vez... Si no... Le hacen una disposición gratuita... Bueno Yanny... Chao... Gracias por hablarnos de... La música... Los suburbios... Y... En Washington... Y... La rock... Le rock subterráneo... Subterráneo... Más subterráneo que esto... No puede haber... Creo... Si... Pero aquí... Aquí nació la inspiración... De Yanny... Y de todos... Y de muchos... Esa... Esa... Ese localcito que antes tocaban música punk... Ya no... No... Si... Spotlight... Había un localcito que... Que tocaban como... Spotlight... Si... El Spotlight... Como 5 minutos de acá... Llegaban punks... Bien punks... Según parecían que habían bajado del árbol... Che... Del árbol... Si... Me sentía en familia... Me sentía en familia... No puedo creer que tú ibas ahí... Y yo nunca llegué a ir así... De esa época que tú ibas... Pero tú fuiste alguna vez ahí... El Spotlight... Si... Fui... Una vez... Una vez... No... No... Yo fui como 5... Pero lo cerraron al topo... Che... Me cagaban... Ya... Chao chicos... Hasta luego... Hasta la próxima... Chao... Gracias...